Y ahora si, bailando, gozando, con tu grupo ¡Megafiesta! Me enamoré por el Facebook, hay de un lindo amorcito Sus fotos me croquecieron, a tu nación les daba la life Y me gusta empezó, esta linda historia de amor Día y noche en el Face, logramos enamorarnos Me has convertido tú a mí, en adicto de tu perfil Día y noche pienso en ti, me tienes loquito de amor Cuando publicas tus fotos, y esas palabras de amor Mi corazón, llorarte por ti, porque naciste para mí Por donde vayas pienso en ti, hasta en mis sueños te veo Mi corazón, la miente está, porque tú eres la otra mitad Que no me lleve en el pericolio, estoy loco, pero por ti chorrita ¡Ah, sí! Me enamoré por el Facebook, hay de un lindo amorcito Sus fotos me croquecieron, a tu nación les daba la life Y me gusta empezó, esta linda historia de amor Día y noche en el Face, logramos enamorarnos Me has convertido tú a mí, en adicto de tu perfil Día y noche pienso en ti, me tienes loquito de amor Cuando publicas tus fotos, y esas palabras de amor Mi corazón, llorarte por ti, porque naciste para mí Por donde vayas pienso en ti, hasta en mis sueños te veo Mi corazón, la miente está, porque tú eres la otra mitad Mi corazón, llorarte por ti, porque naciste para mí Por donde vayas pienso en ti, hasta en mis sueños te veo Mi corazón, la miente está, porque tú eres la otra mitad I.M. Producciones Por todo el mundo